Música Barruto en mi corazón Presentimiento De que pronto llegará La separación Que ayer fue felicidad Hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía Desilusión Como cuando hay la sensación De agua con viento Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Oye, yo tengo el presentimiento Barruto en mi corazón Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo Lloro que ya no puedo suyosar Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Ay, mamita buena de mi vida Ven, dame un beso Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Ey, tú te portas mal Porque te adoro Soba, mami Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Barruto en mi corazón Sé que yo en el alma Siento un dolor Y aquí en la mente Una confusión Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Ay, que son gotitas De dolor Derramadas Al brindar Por tu abandono El pianista Que se come rodineo Y se fuma la casta 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!